tenerte lo que soy un grupo de delincuenticos que no saben cómo manejarse en la calle tratando de ponerse una corona con los generales y buscándose la tumba si es la verdad que tú quieres que yo te diga te la dije ponte otro poloche los tenis verdes ya esos croquis están a martillas matalo no se quiere bajar te mantelan a todo el mundo ya la moto con esa receta de américa porque usted va a tomar medicina entonces el caballero no está bien y a veces llevese su receta de ropa lo que ha hecho es un armado ya y tú no es radio cuidado ahí cuidado ahí lo paro ahí Te lo paro ahí. Ay, me he chupado. Te lo paro ahí. Te lo paro ahí. Te lo paro ahí. Te lo paro ahí. Escúchame, precoz. Se lo paro ahí, líder. Espérate. Espérate. where the man. Marvado, escúchame. Escúchame, escúchame. No, estoy escuchado. Levanta la mano. No, no. Ando con un juguete aquí para la hija mía. Un muñeco que se lo tengo que llevar. Levántame la mano. Ven acá, ven acá, ven acá hombre. Ven acá. Ven acá. Dígame, dígame, caballero. Mira a ver qué es lo que quiere ese hombre. ¿Cómo has tío? El código es cólera. El código es eso. Saludo, saludo. Está bien, está bien. Dale, dale, dale. Rompe, 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 rompe. Este pana como que de uno de... ¿Qué está pasando de negocio, eh? Revisa el motor. No, no, no. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Conto del diablo. Cuidado, güey, cuidao. Sube la radio. Cuidado. Me levantaste la mano. ¡Oh! Levanta la mano ahí. Cuidado, levanta la mano. Levanta la mano ahí. ¿Cómo que hay un bobo? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Hay un bobo. Mira a quién tenemos aquí. ¿Qué? Apetan. Tenemos al comandante. Tenemos al comandante. Ahí está frío, ahí está frío, ahí está frío. Ahí se tiene pan de galleta. Le vamos a tragar a galleta y lo vamos a soñar por el respeto. Miela, me presionó un botón, hermano. Usted ahí, bobo. Quitar comunicación y GPS. Ahí, ahí, bobo. Me presionó el botón. Vamos. Cuidado, ando, por diario. Malvado. Estamos en la bomba de luz. levanta la mano levanta la mano y de que con un manfred nosotros salimos para estoy malo apunté Si esto fue un zoológico, ¿qué fuera él? Si no me vas a la arma de policía, me le damos un tío. Motomoto, tú sabes que fuera él. Traigan su carro, traigan su carro, traigan su carro, que es lo que andamos de ser ellos hoy. Traigan su carro, que es lo que andamos de ser ellos hoy. Él decía que no lo agarreban. Él decía que no lo agarraban. Graben, 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 graben. Cállate el maldito hondo ese. Tío, está abierta, espérate. Sí, graeme un carro, graeme un carro. Respetan que algunas veces tiene saqueta de dinero arriba a veces. Se capa toda la ganga. ¿Qué? Pero miren el pez corto. Usa para la balba, que está como muy limpia. El mambo. ¿Cómo que se llama esto? Creatina, de vez en cuando. ¿Creatina? Sí. Y esta vaina de la... Es la gasolinería del mundo. ¡Oh! 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 ¡Fumoquito que había! ¡Fumoquito! ¡Oh! ¡Melo calibre! ¿Pero tú eres gringérico? Pues este comandante anda decir de ello. No anda respetando... Mira, venga acá. Venga acá y cómo está y anda así en la calle. ¿Cómo está viendo el tamaño? Amarvado, no se mueve. Yo también quito la radio mismo acá en la vida. ¡Oh, oh, oh, ok, tranquilo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hara mí, yo cómo tú permites eso! ¡Hara mí, yo por eso le estoy dando a ti, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por escúrseme! ¡Ey, cuidado con el general! ¡Cuidado con el general! ¡Ey! ¡Ey! ¡Llegaste malvado! ¡Ah! ¡Vamos a grabar un videíto aquí! ¡Ey, con el general no hizo! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Me metí un agrayón! ¡Ay, no, no! ¡Cuidado con el general no hizo nada! ¡Ah! 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 ¡Para allá, para allá, para el comandante! ¡Y hasta que escucha el un pie también! ¡Ah! ¡Pongase declarar hoy! ¡Pongase para acá! ¡Ok! ¡Estamos aquí todos reunidos! ¡Vamos a grabar un video ahora mismo! ¡Señor! 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 ¡Son los que mandan! ¡Y son los que sabemos de Bajo Mundo! ¡No te recomiendo que me dé una galleta! ¡Yo cuando me dan galleta! ¡Tranquilo! ¡Pero escúcheme! ¡Gray! ¿Tú quieres que te dé una galleta? ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Tranquen! 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 ¡Está bailando breitad! ¡Es loco mío ahí! ¡Míralo! ¡Señor! ¡Creo que vamos a tener que pinchar en un pie! ¡Grabando! ¡En! ¡Dos! ¡Uno! ¡Petanque! ¿Quiénes son los que saben de Bajo Mundo y de la red y de la vaina? ¡Dígalo! ¡Préndalo! ¡Tú sabes que lo que saben de la vuelta! ¿Quiénes son los que saben de la vuelta? ¡Puera que yo no sé quiénes son! ¡Yo no sé quiénes son! ¡Quiénes son! ¡No pues vamos a prenderlo entonces aquí mismo! ¡Vamos a notarlo todo! ¡Usted no sabe! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quiénes son los que saben de la vaina? ¡Dime! ¡Es una equivocación! ¡Ay! ¡Ale viniendo a un tigro! ¡Ya no son los que saben de Bajo Mundo! ¡Pero menciono! ¡No está claro! ¡Me ha robado! ¡Muchachones! ¡Están tirándome las ruedas por radio! ¡Y de que equivocaciones van! ¡Muchachones! ¡Yo les recomiendo a ustedes de que me... ¡Ay! ¡Espérate! ¡Vamos a grabar o grabar! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Vamos a grabar o grabar! ¡Espérate! 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 ¡Diga la verdad, eh! ¡Diga la verdad! ¡Que diga la verdad! ¡Que diga la verdad! ¡No, no, yo voy a decir la verdad! ¡Cállese la boca, coño! No, yo voy a decir la verdad. ¡Venga el golpe ya, que el verdito está bonito! Yo voy a decir la verdad, pongo la grabada. Yo voy a decir la verdad. Está grabando, está grabando. Los DNT… Es lo que soy un grupo de delincuenticos que no saben cómo manejarse las calles. ¡Oh! Y está atrás de un sonidito, tratando de ponerse una corona con los generales, buscándose la tumba. Si es la verdad que tú quieres que yo te diga, te la dije. ¡No, vamos a prenderlo entonces! ¡Vamos a prenderlo entonces! ¡No, eso que queremos! ¡Pero es que no te digas la verdad! ¡Pero es que no te digas la verdad! ¡No, no, no! ¡Vamos a prenderlo ya, los policías! ¡Pero es que no te lo pasamos de bajo mundo! ¡Pero es que no te lo pasamos de bajo mundo! ¡Ya creo que andamos a HD, hoy, malvado! ¡Ey, me estoy desangrado de una pierna! ¡Malvado, ¿crayeron el carro? Sí, sí, yo tengo la visita. ¡No, yo tengo! ¡No, que los policías están poniendo pocas, ¿no? Sí, sí, tenga cuidado. ¿Con quién podemos negociar? ¿Con qué policía podemos negociar? Ah, con el encargado de ahí del operativo. Ok. ¡Aquí no que andamos a HD, hoy! ¡Saludos! ¿Quién es el encargado del operativo? ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¡Saludos, el encargado del operativo! ¿Quién es? ¡Te pregunté que qué pasó! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No, yo no lo sé! ¿Usted? ¿No se escucha�?, ¿o qué pasó? Non se escucha, tú, no,iecco. ¡Felicidades! Caballero, tenemos dos oficiales, incluyendo Pétanque. Sí, sí, yo tengo la jedem. por uno de ellos queremos... cuida limpia y por el gordo por el general que éramos 500 mil dólares tiene todo el tiempo porque el mismo estado no lo proporciona así por así me entiendo 100 mil dólares quien puede habilitar eso pero voy a hablar con otros 100 mil y salida limpia 500 cachas no se puede que se consigue no no fue 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 la moto que no podemos hacer no podemos tener a mí y yo andamos escúcheme muchachones vengan acá acá tenemos en disalita híbrida tenemos huida limpia por el oficio de acá y por el pecado y no 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 se puede verdad en verdad comenzaría a parecer que no vale eso vete en la moto cuánto ya no hay un 5 cuánto cuánto te vale tan 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 en baile como te va a dejar así un tigre que está de que el mando te va a dejar lo mismo tigre tuyo no creo que el maldito gangueros son esos que controlan la calle por qué tomando un maldito golpe ahí vengan a apuntar aquí vengan a apuntar a tu policía vengan a apuntarle a tu policía en vez de apuntar a tu policía tú no ves que estamos todo y tú no comiendo tu juguito dime era para él que yo cuánto te vale al menos pide huida y salida vamos a llevar una vez porque es policía no viene ahí viene ahí viene dígame caballero caballero ok estuve consultado con mi otro alto rango fueron aceptadas pero no es una forma de remediar un poquito el monto porque no llegamos a tan alto 75 mil entonces cuánto 75 mil 50 50 50 es que es un general sí por el tema que es que tiene la llave él dijo que él valía 13 millones yo sé que lo voy a negociar de mí mismo porque mi papá entiende y aquí no la comisaría soy yo ya me voy a coger mire es que me digo la verdad la verdad los policías lo que están ofreciendo 50 mil dólares por usted no 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 eso es lo que usted vale jefe a la policía no 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 ah pero usted tiene que saber usted tiene que saber negociar porque bueno de los dos de usted diablo y diablo es sucio madre como lo topamos nosotros en el camino hey 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 cien mil pero que equipo que ellos pero vean acá pero vean ustedes no son las cabras Lo que sea, por el coño, sáquenle el 100.000 a la policía Ni eso, tiene que venir a preguntarme Decime a mí, coño Sáquenle su radio y pida de 100.000 Ya queremos 100.000, o si no, no hay negocio Queremos 100.000 Queremos 100.000, o si no, no hay negocio Queremos 100.000, o si no, no lo vamos a llevar Eh, 19 100.000 K Yo quiero que lo ha bajado, mas rando 500k es muy excepcional Aunque ellos ponen una multa carísima en verdad Bueno, no nos podemos... tenemos que perdernos los 100 a 100 Pero pide 300k, ¿sabes? Es un calentamiento, tú sabes que no es fácil. Yo no le pido la mejor y se lo entrego ahí. El bobo es subir, oíste. El bobo está de subir. Yo tengo la llave, Marval. A ver, bájate, déjame yo ver eso. Que hoy vamos… Loco, mira. Hoy vamos a utilizar el asbalo de la mano, dime. Y es verdad que después de tantos días, queriendo que a este hombre, lo vamos a entregar por 100 000 pesitos, componente. Componente, los policías no quieren ofrecer más. Componente, vamos a ganarlo por el corte y vamos a darle palo. Eso vale más que los 100 000 pesos. Con los 100 000 le quitamos otro negocio, ¿está loco? Vamos a hacer un videíto, vamos a hacer un videíto, comandante. Le entramos palo por ese momento. Compañero, Marrata. No, en verdad no, porque estamos en la misma situación. Vamos a hacer un ejemplo con eso. Instale todas las radios, instale todo el monaje. Ya fueron por el dinero. Le vamos a avisar y yo retorno para que yo te caiga el dinero. ¿Cuál le volví? No, no, no. Ahí llegamos con la negociación, ¿entiendes? ¿Usted sabe qué, caballero? Usted vale más de 100 000 pesos. Nosotros no queremos dinero, nosotros queremos darle palo para que tenga una idea. Exactamente. Va a tener que matar, mira, va a tener que matar por lo menos 22 oficiales para poder darme palo a mí. Le pone la mano generada y pula aquí, ¿usted sabe qué? La comunicación no me armado yo. Atrapaga la ballena. Usted. Inmediatamente, inmediatamente tú me mueves de aquí. Usted, oficial. Jueve durísimo. Váyase para allá, para la esquina. Vaya, vá, 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 vá. Rápido. Rápidamente. Quítale el GPS. Le quitaron todo, ¿verdad? Quítale todo, quítale todo. ¿Me entiendes? Para que no tire, ni puse botón, ¿de qué es lo que? Me llamo el comandante. Tenemos 300k por ahí, si no, no. Cuando estén en el carro le quitan todo. La pistola que la tire en el suelo, ¿eh? Ahí, quítale todo, jabón. No, esa pistola, no, yo no la voy a usar, yo doy mi palabra, porque yo soy un malicón de palabras. No, 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 a la policía no le creemos. Si yo digo que no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. No, porque no, no podemos creerlo, ¿eh? Dejame eso ahí, rubio, déjame eso ahí, ¿cuál es el maldito? Yo tengo un asustado, te tengo como una vaina grande ahí, lo voy a dejar ahí ahí, ahí lado de la bomba. No, déjamelo ahí, déjalo ahí. Venga, vamos a dar una vuelta, venga. Vamos a dar una vuelta, vamos a enseñarle cómo que nosotros hacemos. Malvado, déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí el guía. No me hablen de eso. Hay un bobo. ¿Cuánto sé que lo está apuntando? Móntese. No, yo me monto, a mí no hay que apuntarme, mi hermano, yo eso sí. No, no sé, mi seguridad va primero. A mí no hay ni que apuntarme, usted me dice apuntarme, yo voy a montar. ¿Cuánto hay vacancia ahora con él? Sí, déjalo, déjalo, lo hemos dejado, tranquilo. Tiene que dar más toioca, venga. Se mata el peje de bollo. Pío, con nosotros no somos brutos, malvados. Sí, son bruticos, porque si ustedes fueran inteligentes, supieran que en general la policía no se les guste a mucho. No, 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 mire, 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 la voy a ser sincero. Usted sabe por qué lo creímos aquí. Cualquier tema de ir un bollo. Cógalo a confianza, baja la mano, cógalo a confianza. ¿Quién hay que marrar los tigres de usted? Véndanlo para adelante con otra organización. Cógalo, cógalo con suave. Es brutos, nosotros no somos. Nosotros queremos saber y queremos conseguir contacto dentro de comisaría. Los muchachos míos, tenemos varios casos en comisaría. Tienen varios casos en comisaría, sí. Algunos de nosotros tenemos varios casos. En comisaría. Y necesitamos. Alguien. Dentro de comisaría. Y no es mejor persona que usted. Es más, yo me voy a quitar la máscara porque usted no conocemos, normal. No, mire, no te lo recomiendo. No, no te lo quiste, no te lo quiste, no te lo quiste, que la mamá ahora, por ejemplo. Mira, te voy a ayudar. No, policía son traicioneros, cuidado. No te recomiendo que te quiten la máscara. Tú sabes, por qué yo digo que ustedes son brutos. Porque somos brutos. Porque por lo que yo veo, ustedes me conocen, ¿verdad? Claro que sí. Ustedes saben la magnitud de fuerza que yo puedo mandar. Y últimamente a ustedes no se les está dando seguimiento. ¿Por qué? Porque ustedes se han mantenido haciendo su vaina de ganguero. Su vaina de allí, que es su tiroteo, que aquí, que allá. Y hermano, que eso dice que pardica su espalda de galleta. Y eso es tan lindo, eso es excelente. Porque eso es lo que ustedes dedican a la delincuencia. Pero yo nunca he visto que un ganguero se sienta más para secuestrar a un general de la policía. Tú sabes que a partir de ahora, si tú me hubieses querido matar, ya me hubieses matado hace rato. Eso te lo por seguro. Eso es verdad. Así que como tú no me quieres matar, y tú, si me hubieses matado hace rato, ya yo no te hubiese hablando con ustedes. Ustedes saben que en la calle se va a publicar, porque si yo no lo tomaba en cuenta, y le dejaba tranquilo, hagan su cosita, que hagan preso de vez en cuando, si quieren. O que tú me dijiste que cayeron dos, tres de los muchachos tuyos presos. Sí, está excelente. Por ahora va a haber una persecución inmediata en la ciudad. Entonces, cuando tú ves que 24 policías te están dando seguimiento, uno hasta de otro, que tú no puedes ni respirar en la calle. Y el negocio tuyo como ganguero, que estaba yendo tu droguita, que desfalcar un par de tienditas, que manganche tu dinerito para comida, se va a acabar, porque va a tener un miedo que yo te agarre. Entonces, si yo lo agarre, hay un problema. Pero que aquí no hay miedo, escúchame. Aquí no hay miedo. Ténete a los que sean de Bajo Mundo, ¿me entiendes? Aquí no hay miedo, pero nosotros lo que queremos llegar con usted a un acuerdo, nosotros queremos llegar al par de los tigres míos, que tienen su par de vaina, entonces los policiales están siendo de más cocos con nosotros. Nosotros vamos a seguir azarando la calle, para que tenga una idea. O terminamos matando un par de policía, no terminamos matando a nosotros, no queremos llegar a eso. Nosotros trabajamos y también queremos que los policías trabajen, porque el sistema funciona así, usted sabe que si usted coopera con nosotros, nosotros vamos a cooperar con usted. Usted me entiende. Estoy malito, por ejemplo. Es que yo no creo en la cooperación de un delincuente, que el delincuente va a cooperar con su conveniencia y nunca la conveniencia del otro. Escúchame, para que el sistema funcione, los policías tienen que cooperar con los delincuentes, y los delincuentes tienen que cooperar con la policía, y usted lo sabe. Si nosotros no existiéramos, no existiera la policía, para que tenga una idea, ¿por qué usted cree que existe la delincuencia en la calle? ¿Por qué? Porque no se puede estar tranquilo. Este mundo se hizo ya dañado. Entonces, nosotros lo que queremos es que nos limpien el récord a cualquiera de los tígeres míos, y la única persona que puede hacer eso es usted. Normalito, ¿oyó? Y que tú pretendes, dame los nombres de los tígeres tú y yo, para que yo lo limpie, estoy entregándome los nombres. Es que a mí me parece un plan magnífico, entregámelo el nombre de la gente. No hay que dar, es que no hay que darse va. Usted lo tiene ya, usted lo tiene, usted no tiene con tu foto, no tiene con todo. Usted sabe cuáles son los, cuáles son los que usted tiene y cuáles no. Nosotros ya estamos altos ya en la ciudad con la maldita policía. Entonces, para no de concortar dos o tres policías, porque usted cree que usted sea general, usted puede ser que se lo que, pero usted no es resucrito, usted no es como este ticket del pool, que es de que resucrito de Marvel, usted no es de resucrito de creativo, que lo explotamos ahora mismo para que usted tenga una idea. Enseguro de ese cuatro, muchachones. Y eso yo lo tengo entendido. Le mantamos el cuatro de naigay. Claro que usted querrá eso. Es que yo siempre, no, yo no quiero nada de eso, que yo siempre le he dicho, yo le tengo miedo, yo le tengo más miedo a ustedes que a una verdadera organización, una gente dura que mueva aquí lo inteligente porque porque usted no se sabe lo que van a hacer un delincuente de alta gama no sé si uno sabe los patrones que pueden seguir no solamente mucho con la policía como le dije gente bruta con pitola hay que tenerle miedo ustedes son bruto de su verdad nosotros somos tan brutos que lo agarramos usted usted se acuerda que esos son errores que no contaban ni con agarramos ustedes le cayó una sorpresa del cielo pero ya que usted ya que ustedes se llenan la boca verdad de decir que ustedes lo agarraron y vamos vamos a felicitar solo vamos a darse la porque es difícil realmente salida a darme una cacería a mí es difícil para que usted vea que lo que saben conmigo si vamos a ver vamos a pensar que vamos vamos a darse la que analizaron que ese motor se iba a caer exactamente en el mismo momento ahí ahora pero yo puse una piedra y le voy a dar dos opciones usted tiene una buena y tiene una mala usted indica ponga claro cuáles son las dos opciones o yo coopero contigo y de mala manera o se termina esto aquí y enviamos mira yo no quiero que termine aquí pero inmediatamente tú quieres que yo coopere que te borre los los récords de los muchachos verdad sí ok lo primero es que yo te voy a poner yo te voy a poner como cinco escenas que pueden suceder lo que yo acepto cooperar contigo y acepto borrarte los tigres de delitorial verdad nítido ya usted también porque tienen al loco de ustedes trabajando y tienen borrando el historial a los muchachos nítido inmediatamente yo prende la tablet se activa mi gps que quiere decir que ya van a saber que yo estoy aquí podemos eso es lo primero van a tener que volver a hacer una persecución cosa que no siempre va a salir no por eso mismo inmediatamente en la ciudad vamos a buscarle quien le cae mal y vamos a empezar por ahí para ganarnos eso porque este hombre lo que habla es campesinao quien le cae mal quien es que está asarando mucho con usted aparte nosotros no de hecho de hecho lo que me cae mal son los famosos de mt a leyendo y me desayunado de este hombre hablando me disparate buscando que de una trompa en la boca como le quedemos más si usted acaba de decir que nosotros estábamos fríos que usted va a entender como nosotros estamos cayendo mal ahora no entiende está contradiciendo muerto no no pero yo me dijeron un hombre ahí está el nombre pero como si usted acaba de decir hace en diez minutos que nosotros estamos bien vendiendo nuestra droga no pero una cosa es que usted me caiga mal y otra cosa que yo haga algo por eso ya ustedes estaban de momento usted estaba en el archivo que estaban haciendo lo que ustedes quieran en esta ciudad lo que yo le digo es que no confíe nunca un policía muchachos por más que ya le venda pantalla que le diga que sí que voy a ayudar y que usted me salga de aquí nada nadie la asegura usted de que yo no salga entonces no hay nadie en la ciudad que usted le caiga mal que no sea nosotros entonces nadie esto me va a decir a mí que en esta ciudad es que yo no tengo problemas con gente entonces lo que le digo entonces pero que están complicando el asunto más de lo que es muchachones yo soy una persona que no se doblega trabaja con delincuentes y vamos a poner que yo le diga si vamos a trabajar con ustedes que yo me vaya por ahí al otro día luego está saliendo a buscar yo soy lo más sincero vamos a dejar eso aquí con ganas esos dineritos que le está ofreciendo y no encontramos la calle ustedes son guapos cuando nos interesa ese expediente que lo borren también eso no interesa mucho a nosotros también mira yo con esto que te voy a decir te voy a ayudar cuánto te tiene ahí cuánto te tiene encima para ofrecer claro claro hombre yo te puedo yo te puedo duplicar la cifra que tú dijiste que los 100.000 que tuviste yo te puedo dar 200.000 de los 300.000 lo vamos a dejar aquí mismo 300.000 si lo dejamos aquí no hay malito está bien conferencia en un banco de jamaica 300.000 lo dejamos aquí mismo y no por ahí para la cual es de bitcoin pero ayer no tengo inversión en mi coino se cobran un 10 por ciento pero no hay mal y te voy a mandar te voy a mandar 300 290 mil para por el 10 por ciento como nosotros me lloro yo sé que eso debemos dedicaturas de una becha personalidad marrón ya los depósitos efectivamente venga uno y del un patazo y dado y tirado como se va a ir aquí amarrado marrón no darle un saludo darle un saludo gaster de mi parte malvado hermano pero si usted le den cuarto le di en todo lo que usted le va a durar galletas de hombre malvado ejecute malvado es una tabana para que se quede ahí para que se acuerde de nosotros tú crees que ese hombre cuando nos agarren no nos va a dejar de que nosotros ahí yo se ande ya amarrado aquí yo sé yo se ande amarrado tiene dos puestos uno por aquí uno por el otro lado nos quedamos aquí espera que no te vayas no te vayas no te vayas ay diablo me rompí la nalga al que sea ahí son cosas que pasan pasan que cosas estamos aquí en la vaina de la lava y que tú haces con la mano a grademe yo no sé este hombre siempre anda loca hay un evento a la vieja hola chula que tal buenas buenas vamos a proceder a tirarte una foto rubia quítale las raditos a ella rubia no le tiras fotos llama a la prima de la marbada para ver cuánto vale ahí me entiende como le dijo el loco por mi casa no que tú comes cuando son como las ocho y media de la noche tú tienes hambre no me tienes doscientos me quedo a mí tu cobarde yo te lo voy a dar para atrás yo te lo voy a dar para atrás pero que es lo que tú comes cuando tienes doscientos mujer te pregunto te lo voy a dar para atrás oíte me acuerdo que te lo doy para atrás cuando tengo doscientos tal vez en verdad si una empanada no cae mal venezolano tal vez y cuánto cuesta en esa empanada no sé como no sé o sea que te hagas rico para nada sin saber te lo preso es que yo lo mando a comprar yo lo pido no hable pero yo lo voy a llamar a usted cuando cuando pide el jugo a mi tiempo no se desepere yo sé que usted está desesperado ahora mismo pero yo lo voy a llamar a mi tiempo después cuando yo diga no cuando usted diga yo estoy llegando manejando que voy a llamar a mi tiempo ya sabe el país yo no caigo por aquí no me gusta los colores ño 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 como queramos tuvimos que chique a ver quien preguntó ese nombre Bobo llegan muchachones déjame de comida a ella que no tenla bien en verdad si que la come no yo tengo yo tengo ella me gustó un tiempo pero ya no yo ganó ya no ya no ya no mira para empezar tu sabes porque tu estas aquí verdad que no mmm no no sé porque estoy aquí en verdad quien es tu papá mencióname su nombre Ramón Tolentini bueno 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 mi padrastro no tu papá tu papá tu papá tu papá tu papá y tu hermosa madre como te va como le va a ella le va le va bien verdad le va bien que bueno pues la razón por la que nosotros te secuestramos fue por tu papá Ramón Tolentini él tiene una deuda con nosotros que hablo que hablo pero de los 11 que somos a mí bueno tú eres la que más quieres parece fuiste la más fácil de encontrar tú eres la que me quieres y aparte de eso la más bonita también hablador la crema que es hablador eso le dijiste 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 hola dímelo como estáis los hombres son así dime amor en que tú andas pero el perverso no ando en un resort ahora mismo pero ando una puerta anda 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 en un resort perverso si ando en un resort con una chula una chula vale ya una chula que tú eres pájaro no yo no soy pájaro no yo te invito para acá un día de estos para este resort invítame yo te quiero ver invítame 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 yo estoy soltero que estoy soltero yo yo te mando una ubicación ahora y bueno aquí no hay chorro y aquí no hay un viaje grande verdad ah no pues ya nos frenamos ahí no quiero nada bueno pues dado a todos te llamo ahora que estoy dando con toras está bien dale hay mucha gente llamándome desde el día de hoy parece que tú estás apreciado bien ok vamos al punto verdad muchachones cuánto como es que hay que decirle no 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 déjame déjame llámalo a mí déjame llámalo a mí déjame llámalo a mí eh pues me llámalo tú tú lo tienes el número de ella mándame 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 él te lo voy a mandar llámalo tú es la lava por la videollamada es que no hay muchos lugares con lava así yo no quiero fácilmente lo identifica aquí es imposible identificar con esa esquina de visual está bien ahí digo yo pero tú lo puedes compartir el contrato tomate el contrato que le compartan no vámonos de aquí vámonos, vámonos, vámonos mande la ubicación en vez del número agarra échale, échale, échale mano, échale mano échale mano de huevo vale yo yo espero que decía compartir antes era por ahí que se compartía rubia cosa madre mal comportamiento le pasa que no mo comía todavía actualizar el maldito te démono Venimos sin desayunar. Va, 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 va. Chao, yo pensaba que... A ver si vamos a tener que tuve el puerto hoy. El tiburón sí, maravadito. Porque yo no te voy a empujar. Ya, pero ahora son más momentos, mano. Qué maldita vaina. Cuando yo secuestro a una gente, a mí me gusta empujar a la para que se sientan mal. Porque cuando yo llame al que va a pagar la cual, entonces te tiene que ver la cara de que tú te asustas, ¿me entiendes? Y si te tratas bien, entonces tú vas a estar chillis, ¿me entiendes? Entonces así no puedo. Mira, señorita Domenico, ¿cuánto te hace llamar? Vente, ahora sí, yo te voy a dar el número. ¿Cómo es? No como... No pongas. Oye, arriba. Vamos a un abogado. Es que ahora, donde se comparte, arriba. Sí, sí. Cambió un poquito la actualización de la Apple 15.2. Estamos llegando aquí, completando. ¿Cómo que tú te llamas, Robia? ¿Cómo es así? Dímelo, chulito. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo es el pico? ¿Cómo están sus hijas? Buata, buata. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dígame usted cómo están, porque yo le juro a usted que si usted me le pone la mano y un cabello a esa muchacha, vamos a tener problemas. Mira, ese abejón que está ahí, agárramelo. Quítale por lo menos media... ¿Qué es lo que está haciendo? ¡No! 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 ¡No!